Hola a todos y todas que nos acompañan en un nuevo podcast. Estamos junto a Eva y María José y vamos a entrevistar ahora al fundador de la radio La Colifata de Argentina y también director Alfredo Oliveira. Hola Alfredo, ¿cómo estás? No te escucho. Digo, hola, ¿cómo les va? Me resulta un placer que podamos conversar. Qué bueno, muchas gracias Alfredo. La primera pregunta es, ¿cómo nace la radio La Colifata? Me gustaría responderte que nace un poco como van naciendo los vínculos, porque me es difícil empezar esta entrevista. Estamos en este momento conversando con unos mensajes de Connie en Instagram. hacer un regalo para una comunidad que pueda reunir mensajes de los hacedores de La Colifata. Esta propuesta de Connie se transformó en una invitación para que lo diga públicamente en una transmisión de radio La Colifata, en un contexto de pandemia, que hizo que cambien los planes de Connie porque eso anulaba el efecto sorpresa. pero bueno... ¿Alfredo fui yo? Sí, Connie. Sí, Connie. Creo que reconocí. Sí, Connie. Y ahí apareció Pablo Russo. Sí. Y también un día apareció Eva, María Eva Matiu, pero apareció por otro lado. Y hoy resulta que nos encontramos para un podcast. Bueno, Colifata surgió un poco de esta manera, o sea, generando conexiones. Anoche miraba las entrevistas, la cantidad de entrevistas que te hicieron, desde que empezaste allá por los noventa. Eras un pibe cuando empezaste. Tenía 24 años. Sí. Había trabajado como maestro alfabetizador. ¿Te acordás? ¿Te acordás del Picaporte? Sí, me acuerdo. El Picaporte es un programa de televisión que se generó en La Plata y en el año 95, 96 me entrevistaron. ¿Lo mencionás? ¿Por qué? ¿Porque viste una entrevista del Picaporte? Sí, estaba buenísima. Sí, estamos hablando de hace más de 25 años. La Colifata nació hace 30. Sí, ¿estoy en el aniversario? Sí. Pablo me preguntaba cómo nació la Colifata. Nació en el patio de un hospital psiquiátrico, como único soporte técnico, un grabador de periodista, y luego una doble casetera, que permitía, cuando grabábamos en el grabador de periodista, luego con la doble casetera nos permitía hacer alguna síntesis. y gracias a esa síntesis, a las radios comunitarias, pero también a las de Buenos Aires, querían compartir con su audiencia encuentros que hacíamos en el Bolo. Y bueno, y así nació, de modo múltiple, se difundía en distintos espacios, eso generaba que los oyentes aprendan y conecten. Conectaban a través del teléfono, no existía internet. Llamaban por teléfono a las radios que retransmitían la Colifata un mensaje. Lo que yo hacía, o también, era grabar a los oyentes que les decían una opinión, una pregunta, etc. Eso era fundamental, eso para nosotros era fundamental. grabar todo tipo de reacción de la audiencia, porque luego con el mismo grabador los mensajes o las preguntas. Y esas preguntas eran las que guiaban los temas a trabajar al sábado siguiente. O sea que la radio La Colifata nació como punto de encuentro con los oyentes, con la comunidad. Y así fue, desarrollándose, luego tuvo una antena, etc. ¿Y por qué? El lunes me preguntaban los chicos si vos ves que la Argentina hay un tipo de... Se escucha mal, Eva. Se escucha mal, Eva. Se escucha mal, Eva. Sí. Hablaban el lunes ¿Qué hablaban el lunes, Pablo? No. Ahí sí, un poquito. Más o menos. Bueno, no importa. No. Bueno. ¿Por qué el nombre de la radio? Porque en la primera radio que retransmitían... Un segundo. Sí. A ver, vamos por partes. Voy a contestar a la pregunta de por qué el nombre de la radio. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Pablo, ¿me escuchás? Sí. Cuando Eva logre mejorar la conexión le contesto a Eva. Pero ahora voy con la pregunta que hiciera Pablo. Pablo, entre la charla que estamos teniendo en uno de los lugares hay un ruido ambiente muy fuerte. Sí. Sería bueno si puedes... Si Eva podés mutear dónde estás y cuando querés hablarlo desmuteas. Pero eso permite que no entre tanto ruido. Perfecto. Gracias, Eva. Ahora después contesto a la pregunta. ¿Por qué el nombre? Al principio se llamaba la columna de los internos del Borda y se emitía en una pequeña FM comunitaria. Pero ya la segunda vez creo los conductores de ese programa dijeron bueno le propusieron a los pacientes del Borda por qué no le ponían un nombre al espacio que tenían allí. Lo que yo hice fue grabar esa propuesta y en los jardines comenzamos la reunión buscándole un nombre a a lo que hacíamos. Nada más que el que salió como corresponsal con el grabador en la mano directamente preguntó qué nombre le pondrías a una radio que sea de nosotros y la gente respondía. Hubo como cerca de 30, 40 posibles nombres luego hubo un debate y Pablo Pablito dijo ya que no nos ponemos de acuerdo en elegir uno entre nosotros ¿por qué no hacemos escuchar la grabación con todos los nombres a nuestra audiencia en la radio que nos retransmite y que voten los oyentes que voten ellos? Bueno todo el mundo estuvo de acuerdo se aprobó por unanimidad esa propuesta en la radio comunitaria la semana siguiente se puso al aire la grabación con todos los nombres posibles y empezaron a llamar los oyentes y en una oferta de 40 que ninguno hablaba de la locura salvo la colifata los oyentes votaron la colifata y así ganó fue muy interesante porque se podría haber llamado de 40 de 39 de 39 formas diferentes pero es la sociedad la que vuelve a ubicar una palabra ligada a la locura pero lo interesante es que esta palabra que viene de lo que se llama el argó el lunfardo es una palabra que se usaba para locura de modo cariñoso de modo afectuoso no de una manera agresiva o peyorativa y tenía la cualidad de esta palabra de que por un lado ya nadie la usaba pero todos los habitantes de buenos aires sabíamos de que se refería y además tuvo la suerte de ser acuñada esta palabra un poquito antes de que nazca internet por lo tanto en los primeros buscadores cuando alguien ponía colifata primero como era una palabra en desuso estaba siendo puesta de nuevo a circular a través de nuestra experiencia la radio por lo tanto colifata ya era la radio de los internos del Borda no podía ser otra cosa así que bueno se dieron estas circunstancias que que hicieron que se elija un nombre que es la manera que la sociedad tiene de llamar a quienes pueden tener algún tipo de sufrimiento en particular que no le escapa a la problemática sino que la asume para desde allí cuestionarla retrabajarla y demás así que el significante colifata es eso es resultado de un proceso de encuentro entre la comunidad y los hacedores de la radio es una comunidad que vuelve a ubicar del lado de la locura aquel que habla pero lo hace de un modo amable de un modo amoroso que no niega el problema pero lo desdramatiza a punto tal que facilita que haya un contacto un encuentro y esto es lo que venimos haciendo hace ya 30 años qué bonito qué bonito qué nombre de o sea cómo va a llegar al espectro o al dial cómo va a llegar al espectro o al dial no sé si me entiende cómo se llega a tener un dial y después vamos con la respuesta a Eva en esa dinámica de producir microprogramas y retransmitirlos en muchas radios grandes y chicas de Argentina un oyente que escuchaba se hizo la pregunta pero ustedes dónde está dónde está la radio dónde está y claro nosotros decíamos está en el grabador no bueno pero la radio de verdad bueno somos una radio de verdad que gracias a un grabador produce conexión entre las personas pero este oyente dijo sí bueno pero para hacer una verdadera radio hay que tener un aparato transmisor y un día apareció en el Borda un sábado el señor Américo se llamaba con un aparato chiquitito así de no sé de 40 centímetros por 20 de alto este que tenía que tenía una potencia de un watt y dice ¿ustedes son una radio? sí bueno seanlo yo les fabriqué porque lo había fabricado él un aparato de transmisor de radio y vino con una antena una antena para agüitas se llamaba y bueno la primera vez la pusimos arriba de un árbol y se escuchaba a 50 100 metros a la redonda y después los mismos personas internadas lograron convencer a otro paciente que estaba en el tercer piso que los fines de semana era algo así como el cabo del servicio era el único que tenía la llave de la terraza bueno lo convencieron de que nos abra la llave de la terraza entonces él de modo clandestino nos abría la terraza poníamos la antena transmitíamos se escuchaba un poco más lejos y a la hora de irnos nos volvía a abrir la terraza sacábamos la antena la cerraba y así después apareció otra oyente que escribió una carta a un programa de televisión de la mesa y media se llamaba ese programa diciendo que su sueño digamos que ella le quería dar la sorpresa a los internos del Borda regalándoles un transmisor pero de más potencia y el programa de televisión respondió que sí y cayó lo que llamaban el comando sorpresa en esa época y pusieron ya una a la